Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin vivo. Se viene en Pasión Tricolor el comentario final de Matías Méndez. Sí que comenta, sí que sabe. Menchi Méndez, Corazón Tricolor. Y escuchábamos las palabras de Lazarte, ¿no? Un Lazarte tranquilo, un Lazarte mesurado. No voy a decir que relativizando la derrota, pero sí asumiéndola. Como todos creo que lo hicimos, ni bien terminó el partido. Creo que es inobjetable la derrota. Creo que Martín la asume. Y bueno, tratando de dar algunas explicaciones, o tratando de encontrar algunas explicaciones de por qué el rendimiento del equipo, ¿no? Y sobre todo en esos últimos minutos del partido. Un partido que en lo previo se planteaba un poco... Un poco no, se planteaba muy difícil, pero se planteaba un poco de la incertidumbre el hecho de cambiar tantos jugadores, ¿no? De darle descanso a ciertos jugadores y rotar el plantel. Cada vez que un técnico rota el plantel, se genera esa discusión, se genera el cuestionamiento. Yo no puedo ser hipócrita conmigo mismo, no puedo traicionar mi propia palabra. Yo estuve de acuerdo con la rotación del plantel, estuve de acuerdo con el equipo de Lazarte, porque entiendo que Nacional tiene plantel y tiene jugadores como para ganarle un partido a Boston River. Hoy no se dio, hoy lo perdimos. Hoy Boston River fue superior. Pero sigo sosteniendo que Nacional tiene el plantel como para ganarle un partido a Boston River, ganarle el partido a Boston River. Pero bueno, en lo previo se planteaba el partido de esa manera. Lazarte, como lo explicaba en la conferencia de prensa, entendió que había que darle descanso a ciertos jugadores que venían con una alta exigencia física. Y bueno, el resultado es que el equipo en la cancha los terminó extrañando. Yo creo que, en definitiva, se extrañó por ahí la presencia del Pacha, no tanto desde lo ofensivo, o por momentos sí, capaz que también desde lo ofensivo, pero sino más que nada desde lo defensivo. Yo creo que Viña hoy cumplió una tarea aceptable, muy aceptable de lo ofensivo, llegando bien con criterio, sobre todo en el primer tiempo, pero de lo defensivo sufriendo y sufriendo bastante. Por eso creo que el Pacha fue uno de los jugadores que se extrañó. Y también se extrañó a la mitad de la cancha, ¿no? El Colo Romero y el Mamaris Mendy con la entrega que te da partido a partido. También yo creo que ante un rival que nos pobló a la mitad de la cancha por momentos, se extrañaron. Pero bueno, esto con el diario del lunes, querida familia Tricolor. Esto después de haber terminado el partido. En la previa, para nosotros, Porras y el Tata, era una buena mitad de la cancha. En la previa, expectantes con el debut de Viña. En la previa, apoyando este equipo, que entiendo, reitero, tiene con qué ganarle a Boston River. Pero bueno, el partido comenzó con un primer tiempo muy parejo, ¿no? Nacional. Yo creo que a lo largo del primer tiempo tuvo mal la pelota, pero las chances por ahí más claras, si bien no fueron tan claras, pero por ahí la cercanía al arco fue de Boston River, al arco de Conde. Nacional no llegó en esos primeros minutos, en el primer tiempo, a no ser un tiro libre, no, un tiro afuera del área de Kevin Ramírez. Y hasta la jugada del gol. La jugada del gol, que es una acción individual de Seba Fernández por izquierda, que desborda, tira el centro y aparece pisando el área de Cabecita Rodríguez. Hasta ahí, Nacional manejaba bien la pelota y con una acción individual se ponía 1 a 0. Boston River se nos vino arriba, comenzó a dejar espacios en el fondo, que Nacional no pudo aprovechar en esa primera parte. Y el partido se fue al entretiempo, Nacional ganando 1 a 0 arriba. Algo que nunca se le había dado en el campeonato. Algo que era nuevo para Nacional. Nacional tenía que demostrar en ese segundo tiempo, por primera vez en el campeonato, que estaba capacitado para mantener el resultado. Bueno, comenzó el segundo tiempo, yo creo que se planteó un poco los primeros minutos de la misma manera. Nacional tuvo alguna chance de contra, aprovechando los espacios para liquidar el partido. Pero bueno, llega esa jugada de Boston River, que nos comenzó a mover la pelota en la mitad de la cancha. Esa jugada, te diría, no aislada, pero de otro partido, como dijo Javi en el relato, donde la agarró el diarrello Robert Flores y la puso contra un palo. Gol de otro partido, nada que decir, golazo, 1 a 1. Y hasta ahí, bueno, Nacional de vuelta, a remar, ¿no? A salir con sus armas, a tratar de conseguir la victoria nuevamente. Se planteaba el partido de la misma manera que en el primer tiempo. Cuando, minutos después, una jugada aislada también, el delantero de Boston River, que encara a los zagueros, lo persigue el Tata, penal en el área. 2 a 1, Boston River se ponía arriba. Y ahí, todos dijimos, bueno, Nacional supo dar vuelta el partido contra Danubio. El partido Nacional le supo dar vuelta el partido a Racing. Los cambios desde el banco nos dieron rédito. Estábamos acostumbrados a eso. Yo creo que el hincha veía el partido y decía, Javi lo dijo en el relato, lo podemos dar vuelta, lo tenemos que dar vuelta. Ya lo hicimos, lo sabemos hacer y lo podemos hacer. Entonces, yo creo que hoy la sorpresa mayor que se lleva el hincha de Nacional es como en los últimos minutos y después del segundo gol de Boston River y después de haber errado dos o tres goles ahí en el área chica de Boston River, Nacional, de alguna manera, baja los brazos. Martín Lazzarte en la conferencia lo explicaba desde un punto de vista físico, ¿no? Que había jugadores con una gran exigencia física en las últimas semanas y que la verdad no habían tenido respuesta en esos últimos minutos. Y bueno, el equipo cayó, cayó desde lo físico, cayó desde lo anímico y se sintió que hubo un bajón de tensión, un bajar los brazos y decir, bueno, no nos da, con lo que tenemos no nos da y bueno, y eso generó que Boston River tomara la pelota y nos empezara realmente a dar una lección de fútbol. Los últimos minutos los padecimos, fue una verdadera muestra de fútbol de Boston River y Nacional sin respuesta, de ningún tipo, ni futbolística, ni anímica, ni física. Perdimos el primer partido del campeonato. Yo creo, me quiero quedar con la tranquilidad de Lazzarte, me quiero quedar con las palabras de Lazzarte, me quiero quedar con el Nacional que conocí y que conozco, que conocí en los últimos tiempos, que conocí en este campeonato y que todavía conozco y confío. Sobre todo porque tenemos una chance hermosa de levantarnos el miércoles, yo creo que si había un partido que quiero jugar después de una derrota como esta, es un clásico. Y bueno, lo tenemos a la vuelta de la gira. Confío en estos jugadores más que nunca, confío que desde lo anímico se va a trabajar en la semana, confío que desde lo futurístico se va a trabajar en la semana y no tengo dudas, el miércoles volvemos a estar primero solos y con el clásico adentro. Somos Pasión Tricolor 1010 AM Sintido